Bueno, Rosana, una nueva edición de SOS Música, en este caso aquí en el norte de la ciudad, en la Escuela Anamuncurá, en Barrio Chapeyú. Sí, una nueva, la séptima, el séptimo nodo. La verdad que para nosotros es un orgullo esta experiencia de trabajo y este proyecto, porque supone esto, ¿no? Incorporar a los niños a la música, al armado de una orquesta, y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? La música es un lenguaje que además de aprenderlo, saberlo, y capaz que en algún momento poder vivir de ello, es un lenguaje que ayuda a desarrollarse, a armarse como personas, armar grupos, bueno, eso. Este tiene una característica particular, el resto de los nodos, trabajamos con instrumentos de cuerda, este es con instrumentos de viento y percusión. Que van a ser algunos de ellos donados por el municipio para que esto pueda seguir desarrollándose, ¿verdad? Exactamente, el problema son los instrumentos, que los chicos puedan acceder a los instrumentos, entonces el municipio, además de llevar adelante el proyecto, de poner, de trabajar con profesores que también corresponden a la municipalidad, los recursos de la municipalidad, aporta con instrumentos musicales. La idea es seguir replicando esta experiencia en otros colegios, en la ciudad. Sí, la idea es seguir replicando, me acuerdo cuando empezamos y teníamos un solo nodo, nos poníamos como muy ansiosos y hoy ya vamos por el séptimo, ¿no? Y la idea es seguir ampliando, amplificando esta propuesta en la ciudad. E invitar a más chicos que se sumen a esto. E invitar a más chicos y a más escuelas que también se involucren en esta propuesta. Esta experiencia, ¿cómo la ven calificando desde que comenzaron? ¿Satisfactoria? Buenísima, muy, muy buena. Por lo que decía anteriormente, ¿no? Bueno, hay muchos chicos, hay chicos que empezaron en el SOS y hoy ya están en la banda municipal. Digo, porque siguieron estudiando, articulamos también con el liceo, que tiene una escuela de música, siguen estudiando música. Y el otro día fue como una gran sorpresa encontrar chicos que arrancaron con el SOS y hoy son integrantes de la banda municipal. Bueno, esto tiene esta fortaleza, ¿no? Y hay que seguir apostando a la cultura, a la música, a la educación como un modo de desarrollo y de igualdad de oportunidades. Y además el talento puede aparecer en cualquier lado. Por supuesto, y tiene que ver con el talento, con las posibilidades de crecer como artista, como músico y también tiene que ver con el desarrollo de las personas. ¿Los chicos se van a presentar en algún lugar después de esto? Los chicos, sí, después se van armando a lo largo, bueno, estamos arrancando este año, después se van armando conciertos y van a participar como el año pasado de diferentes muestras, de diferentes eventos. Sí, sí, le damos también la oportunidad, que además es muy enriquecedora, de mostrar al público lo que han crecido y lo que han aprendido y de mostrar su música, ¿no?